Hola a todos, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de hidrostática y el problema dice un recipiente que contiene aire atmosférico se invierte y se sumerge en agua hasta que alcanza la posición mostrada. En este caso tenemos un recipiente, podemos imaginar que es un vaso, el cual se ha invertido y se ha sumergido al fondo de este pozo. Si suponemos que el aire se comporta como un gas perfecto manteniendo su temperatura a 60 grados Fahrenheit, ¿cuánto vale la altura h? Y nos dicen que n vale 10 pies y m vale 1 pie. Entonces en este caso vamos a tener una posición inicial y una posición final que es la que se aprecia en la figura. Aquí hemos dibujado ambas posiciones, tanto posición final como posición inicial y esta sería la posición inicial, cuando el recipiente no se ha sumergido y esta de aquí sería la posición cuando el recipiente se ha sumergido en el pozo. Inicialmente podemos imaginar que tenemos un vaso, este vaso no está sumergido así es que todo el interior está lleno de aire, ya que está en contacto este vaso con el medio ambiente. En la posición 2 se ha invertido este vaso y una vez que se invierte se sumerge al pozo y cuando se sumerge va a haber una porción de aire que queda atrapado y el resto está lleno de agua así como figura en esta imagen de aquí. Un dato importante que me da el problema es que si suponemos que el aire se comporta como un gas perfecto manteniendo su temperatura a 70 grados Fahrenheit, eso significa que la temperatura no va a cambiar y si la temperatura no cambia es un proceso isotérmico y para ello tenemos una ecuación que es la ecuación de los gases ideales. Vamos a colocar esa ecuación para recordar que viene a ser la presión multiplicado por el volumen tiene que ser igual a la constante ideal de los gases por la temperatura. Vamos a colocar ahora esta nueva ecuación pero para cada caso entonces tendremos lo siguiente la presión inicial por el volumen inicial va a ser igual a r que es la constante ideal de los gases que no cambia es lo mismo siempre por una temperatura inicial y luego en la posición final vamos a tener una presión 2 por un volumen 2 es igual a r por una temperatura 2 ok este viene a ser el volumen inicial v1 y este viene a ser el volumen final v2 estamos trabajando solamente para gases ideales y en este caso nuestro gas será el aire además el problema me está diciendo que mantiene su temperatura a 70 grados eso significa que la temperatura no cambia por lo cual la temperatura va a ser igual a temperatura 1 va a ser igual a la temperatura 2 y si ambas temperaturas son iguales entonces yo puedo igualar estas ecuaciones porque r también va a ser lo mismo voy a tener finalmente que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 y resolviendo esta ecuación yo puedo calcular cuál es el valor de h como así vamos a escribir lo siguiente nosotros por teoría sabemos la siguiente expresión que viene a ser presión absoluta es igual a la presión manométrica o presión relativa más la presión atmosférica para recordar estas presiones que aparecen acá tienen que ser presiones absolutas es decir la suma de la manométrica más la atmosférica entonces vamos a calcular primero cuál es la presión 1 la presión 1 tiene que ser la suma de la manométrica más la atmosférica pero en este caso en el aire no tenemos presión manométrica ya que todo está en contacto con el medio ambiente no está cerrado entonces esto sería cero y finalmente la presión absoluta va a ser igual para este primer caso a la presión atmosférica y tú sabes por teoría que en el sistema internacional la presión atmosférica es 101 mil 325 pascales con lo cual la presión 1 tiene que ser ese valor 101 mil 325 pascales muy bien ya tengo la presión 1 ahora la presión en 2 no lo tengo no tengo dato el problema y es lo que necesito calcular luego qué cosa tengo volumen 1 conozco el volumen sí aunque no me dan el área yo puedo acá dibujar una pequeña zona y puedo asumir que esto es un vaso o un cilindro y esto sería un área a entonces el volumen 1 para este caso de este cilindro es base por altura y cuál es la altura la altura viene a ser todo esto acá y esa altura viene a ser m visualmente lo puedo obtener m porque inicialmente es de todo el vaso entonces el volumen será base que es a por la altura que es m el volumen 2 a que será igual el volumen 2 va a ser el volumen del aire toda esta zona que estoy pintando de color azul ya que es igual la base va a ser la misma no va a cambiar esa sería un área y la altura sería esta de acá cuánto es esa altura si tú observas acá esta altura viene a ser la diferencia de m menos h entonces eso será m menos h y finalmente el volumen 2 va a ser área por m menos h y ahora voy a reemplazar en esta ecuación de aquí vamos a llamar a esta ecuación ecuación alfa voy a reemplazar estas ecuaciones en alfa y voy a tener la siguiente expresión voy a tener que la presión 2 voy a despejar todo en función de la presión 2 va a ser igual a la presión 1 la presión 1 es 101 mil 325 pascales eso multiplicado por volumen 1 cuál es volumen 1 base por la altura del vaso en la posición inicial sobre este volumen 2 que está multiplicando pasa a dividir y voy a tener área sobre m menos h que tenemos acá volumen 2 esta área con esta área se elimina y finalmente me queda la siguiente expresión 101 mil 325 por m sobre m menos h listo m lo tengo si lo tengo porque aquí por dato el problema me dice que es un pie y n viene a ser 10 pies vamos a convertir también estas unidades al sistema internacional m que viene a ser un pie esto equivale a 0.30 48 metros y 10 pies será igual simplemente a este valor multiplicado por 10 que será 3.0 48 metros entonces ya conozco m lo último que faltaría sería h muy bien como calculo h tenemos que aquí observar y por ejemplo nosotros podemos obtener la presión en el fondo la presión aquí en el fondo va a ser la misma aquí al interior ya que están a la misma altura y si yo tengo esta presión en el fondo podría calcular la presión aquí porque tengo h y esta presión a que va a ser igual a esta presión va a ser igual a la presión del aire comprimido por teoría debes saber que cuando un gas está comprimido las presiones en todos sus puntos van a ser iguales entonces en este caso la presión del aire que viene a ser la presión en la posición 2 va a ser igual a la presión en este punto de acá estoy marcando estoy pintando con rojo que es la interfase entonces acá vamos a colgar esa es la presión de la interfase y esta presión aquí va a ser presión de fondo que es la misma que está aquí presión de fondo entonces lo primero que vamos a hacer es calcular esa presión en el fondo esa presión en ese punto va a ser densidad gravedad por altura recordando nuestra ecuación de hidrostática la densidad que es igual estamos trabajando con agua entonces va a ser mil kilogramos sobre metro cúbico la gravedad la conocemos 9.81 y eso multiplicado por h la profundidad en este caso va a ser n que yo sé por dato del problema que eso es 3.048 metros finalmente la presión en el fondo a que es igual esto es igual a 29.988 pascales ojo un tema importante hemos dicho que las presiones aquí en esta ecuación alfa las presiones de la ecuación presión por volumen son presiones absolutas y la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica en este caso la presión en el fondo que hemos calculado hace un momento es la presión manométrica ok es la presión manométrica pero si voy a trabajar con presiones absolutas de la ecuación alfa entonces yo tengo que convertir esta ecuación manométrica a presión absoluta y que me falta para convertir esta manométrica absoluta simplemente sumarle la atmosférica entonces la presión absoluta en el fondo va a ser igual a la manométrica que es 29.988 más la atmosférica que es 101.325 pascales y esto es igual a 131.225.88 pascales esa viene a ser la presión absoluta en el fondo que viene a ser la misma de aquí muy bien para recordar un poco que vimos en el problema anterior de manometría si tenemos aquí un recipiente que está lleno de agua tenemos aquí una presión 2 y una presión 1 nosotros sabemos que mientras más profundo sea la presión será mayor en este caso la presión en 2 va a ser mayor que la presión en 1 así mismo si tenemos aquí un punto intermedio el cual vamos a llamar presión 3 nosotros sabemos por teoría que la presión en 2 va a ser mayor que la presión en 3 entonces presión en 3 en este caso es menor que la presión en 2 entonces siempre que estemos ubicados más abajo a una zona más profunda la presión va a ser mayor en este caso tenemos aquí la presión final o la presión del fondo y la presión de la interfase la que va a ser mayor es la presión en el fondo y la presión de la interfase va a ser menor por ese motivo si yo quiero calcular la presión en este punto que es la interfase a esta presión del fondo le tendría que restar toda esta zona de acá la presión ejercida por este líquido que está ubicado aquí muy bien entonces como estamos trabajando ya con presiones absolutas voy a colocar acá la presión absoluta del fondo le voy a restar ¿qué cosa? este líquido de acá la presión que ejerce ese líquido que estoy sombreando en azul que viene a ser la densidad por la gravedad por la altura y eso tiene que ser igual a qué? a la presión en la interfase esto lo puedo reescribir ¿de qué manera? de la siguiente manera yo ya sé cuánto vale esta presión absoluta en el fondo que lo hemos calculado acá voy a escribir tal cual que esto es 131.225.88 pascales menos el líquido que está encima que es la densidad que viene a ser 1000 multiplicado por la gravedad que es 9.81 multiplicado por H en este caso que es H justamente coincide con el H que tenemos aquí que es H minúscula y eso viene a ser la presión de la interfase ahora si tú observas hemos dicho que la presión del aire al estar comprimida va a ser igual en todos sus lados eso significa que la presión de la posición 2 va a ser igual a la presión de la interfase entonces acá vamos a escribir nuevamente presión 2 es igual a la presión de la interfase con lo cual yo puedo igualar estas ecuaciones a esta ecuación de acá la voy a llamar alfa 1 y a esta ecuación de acá la voy a llamar beta 1 si te igualas alfa 1 igual a beta 1 te va a quedar la siguiente expresión y la vamos a escribir por aquí te va a quedar 131.225.88 menos 9810H ya estamos multiplicando esto de acá va a ser igual a 101.325 multiplicado por M pero M ya sabemos que es 0.3048 0.3048 y eso dividido entre 0.3048 menos H que es lo que me piden calcular entonces en esta parte yo tengo una ecuación con una incógnita ¿cuál es mi incógnita? H va a salir una ecuación cuadrática si tú resuelves esto y de ahí vas a obtener el valor de H el cual he encontrado que es igual a 0.06824 metros ese sería el valor de H ¿cómo lo puedes corroborar? una forma este valor de H tiene que ser menor al valor de M M 0.3048 H tiene que ser menor a ese valor porque M es la longitud de todo este recipiente H por ende tiene que ser mucho menor bueno espero que este problema te haya sido de ayuda y recuerda que si tienes cualquier duda o consulta puedes hacerlo en los comentarios saludos a todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver